Hay un nuevo procedimiento estético al que se están sometiendo muchas mujeres, incluyendo a una fan de Paquita, la del barrio, quien busca lucir más joven sin perder sus facciones. Esto se llama Aura Lift y en lugar de estirar la piel, pues parece que libera la tensión de la cara. Vamos con Jessica Maldonado, quien nos muestra cómo funciona. María es una ama de casa que a los 66 años decidió regalarse una cirugía plástica que refleje cómo se siente y su manera de vivir. Yo siento que mi rostro no va con mi personalidad, porque yo soy alegre. Me gusta ir a andar en bailes, andar en fiestas y sí, me quiero ver muchísimo mejor. Esto se abre por atrás. Después de buscar distintas alternativas, le llamó la atención la que se efectuó la tía de las Kardashians con el doctor Ben Talay. Esto yo lo hago para motivar más que toda a mi hija, porque un día también, viendo a la Paquita, la del barrio, ella dijo que una mujer se tiene que regalar para ella misma, para sentirse bien, no para gustarle a nadie. Vamos a subir todos, levantar todos. Este cirujano plástico es el creador del Aura Lift, y quién mejor que él para explicarnos en qué consiste. La diferencia entre Face Lift tradicional y Aura Lift es que ahora no estiramos ni tiramos la piel, solo liberamos la tensión en la cara y restauramos la cara a la posición anterior. El camino a la transformación comienza marcando las regiones que se van a modificar. Y en este caso, la operación se extendió por cuatro horas. Pues lo que vamos a hacer es quitar un poco de la grasa. Al día siguiente, se le removió el vendaje, y una semana después, se quitaron los puntos. 60 días después, el cambio estaba a la vista, aunque la hinchazón todavía persistía. Y cuatro meses más tarde, una María totalmente transformada y luciendo mucho más joven, llegó al consultorio. María, cuando ves cómo lucías antes, ¿qué piensas? Pues pienso el gran cambio que di, porque veo la diferencia. Antes, como ya estaba, nunca me imaginé que estaba así. Y le agradezco mucho que me cambió completamente mi vida. Increíble que la cicatriz ha mejorado muchísimo. Jessica Maldonado, Telemundo. Sí que hay un cambio, y mientras la señora se sienta bien, todos le aplaudimos esa decisión que tomó. Aquí en la Gran Manzana, 230 mil aves mueren al año. Estas son las víctimas mortales de los deslumbrantes edificios que adornan el paisaje de Manhattan. ¡Hasta!